Ahora vamos a presentar un breve informe del compañero Joaquín Araneda del Movimiento Anticapitalista de Chile sobre el previsito recientemente realizado y cuáles son las perspectivas de la lucha de clase en aquel país. Hola compañeras, compañeros. Bueno, lo que vimos el día domingo 25 de octubre en nuestro país, una nueva demostración del caudal y antes de cambio que viene demostrando el pueblo chileno hace más de un año. El previsito que se celebraba por un cambio constitucional en donde se aprobaba o se rechazaba fue un abrumador y aplastante triunfo para el cambio, ¿no? Donde el apruebo tuvo un porcentaje superior al 78%, en un país además que tiene una muy baja participación electoral a nivel histórico y donde nuevamente hoy surge la juventud y los sectores populares demostrando que está dispuesto, incluso por las vías institucionales, demostrar que quiere un cambio. Y ese sector es fundamental, ese proceso es fundamental entenderlo desde lo que venimos viviendo hace un año, desde el 18 de octubre, con la irrupción del movimiento de masa, desde la juventud, del pueblo, la clase trabajadora, a las calles, asaltando la política y transformando toda la configuración del país que venía desarrollándose en los últimos 30 años. No son 30 pesos, son 30 años. Era la consigna que primó los primeros momentos de la rebelión. Y es que justamente era ir contra los pilares fundamentales del modelo capitalista neoliberal que se fundaron en dictadura a partir de una masacre y que la herencia que consumó la concertación, la centro-izquierda y la derecha, obviamente, construyeron los parámetros de lo que llamó Piñera como el oasis latinoamericano, refiriéndose a un marco de estabilidad capitalista en una latinoamérica convulsionada en el cual se desmoronó a los pocos días al encontrarse con la rebelión. Y ese proceso ya había plebiscitado el cambio constitucional en donde se habían demostrado que las principales demandas eran fuera Piñera, obviamente, porque le había declarado la guerra del pueblo, y una nueva constitución. Y esa nueva constitución, además, enmarcaba una serie de demandas, que son las demandas de la revolución. Educación gratuita, educación de calidad, salud gratuita, vivienda, recuperar todos nuestros bienes comunes, y también ir contra toda la impunidad que había significado la dictadura de Pinochet, y también la democracia restringida que gobernaban sus parámetros. Ese caudal fue lo que motorizó toda la movilización que vivimos viviendo hace más de un año, y que ha sido la tónica permanente de las calles en Chile. Y a su vez, la concertación junto a Piñera y sus socios de izquierda, que es el Partido Comunista con el Frente Amplio, para evitar que justamente cayera Piñera, y que el cambio constitucional fuera por todo, hicieron un acuerdo, un pacto, el 15 de noviembre del año pasado, luego de la gran huelga general que se vivió el 12 de noviembre, en donde estuvo mordiendo la lona a Piñera. Ese esquema que se pusieron de acuerdo cronometraba el cambio constitucional, pero también amparaba las violaciones de derechos humanos de Piñera y todas las fuerzas represivas. Este es uno de los puntos de los que se pusieron de acuerdo para tener un sostén, para poder implicar los cambios a la medida de los que ya han gobernado. Y ese es el cronómetro que quisieron marcarnos al conjunto de la movilización del pueblo chileno, y que se tuvo que desplazar debido a la pandemia, porque en primer lugar estaba previsto para abril, hacia octubre de este año, el domingo, en donde una vez más, pese a esos condicionamientos que quiso ponerle la institucionalidad y el régimen político, se demostró una vez más que el pueblo chileno va por todo, un 80% para el tipo de convención que tiene que desarrollarse, es decir, 100% electo a nivel popular, y un 78% de que estábamos por una nueva constitución. Pero la gran contradicción de ese acuerdo que marca este paraguas del cambio constitucional es que se pusieron de acuerdo el conjunto largo político para mantener algunos márgenes, implicando, por ejemplo, los dos tercios para deliberar internamente de la constituyente, que eso genera que una minoría conservadora, y no es tan solo la derecha, sino también los sectores que han gobernado al último tiempo, puedan decidir abrumadoramente sobre una decisión que ha tomado la totalidad sobre algún punto que se tendría que discutir en la constituyente. También se negó la participación democrática de los menores de edad, quienes fueron los que iniciaron la rebelión el 18 de octubre saltando los torniquetes. También se negó que se puedan deliberar los tratados internacionales, entre ellos los tratados de libre comercio, que son los pilares fundamentales del Estado chileno a nivel subsidiario y rentista que mantienen los parámetros de precarización general contra el que el pueblo se levantó. Entonces, aún así, con todas esas contradicciones, un otro punto que tiene, que es muy característico del proceso, es que nunca se han soltado las calles. Por un lado, obviamente, intentan que el proceso sea lo más amoldado a los intereses de una minoría concentrada en el poder, pero por el otro lado, el pueblo chileno ha demostrado que aún así no se conforma. Y se demostró el 18 de octubre del 2020, a cumplirse un año del 18 de octubre, con una gran movilización, tanto a nivel de Santiago, pero también a nivel de todo el país, en donde rememoró las mejores manifestaciones del 2019, con cientos de miles en las calles. Lo mismo ocurrió con el abrumador a pruebo que sucedió el domingo pasado, en donde tuvimos cientos de miles nuevamente en las calles, y no tan solo en las principales plazas icónicas de la revolución, sino también en todas las poblaciones comunas de Chile, en donde se aglomeraban personas para celebrar y sentirlo como un triunfo propio el cambio constitucional que ahora se abre. Es decir, todo este proceso destituyente del poder heredado de la dictadura sigue con una acumulación importante de la lucha callejera y de la ansia de cambio para recuperar todo lo que no han robado, pero también la gran contradicción es que intentaron amoldarlo a los propios intereses del régimen heredado de la dictadura. Y ahí entra todo el arco político, desde la concertación, el Partido Comunista, el Frente Amplio, que firmaron y celebran como propio ese pacto hasta el día de hoy. Entonces, para lo que se viene como un panorama general de este proceso muy convulsionado, es que no es para nada tranquilo. Así se han demostrado hasta el día de hoy. No es para nada tranquilo porque justamente la gran movilización que emprendió el pueblo chileno es contra toda la herencia de la dictadura que quieren proteger a través del Pacto por la Paz y la nueva Constitución. Es decir, todo el armazón neoliberal, capitalista y también la impunidad. Por lo tanto, eso va a ser un choque permanente entre la danza de cambio y lo que nos puede ofrecer el modelo económico con sus representantes políticos. Y una de las tareas fundamentales que se abre para este proceso es que aprovechando y sumándonos los anticapitalistas, la anticapitalista, la izquierda revolucionaria, a un proceso de masas, de masas muy impresionantes, que aún están muchas cosas por contarse, es que podamos construir un gran polo que aglutine tanto la autoorganización social que surgió en la Revolución como las asambleas territoriales, como también a nivel sindical con representantes de las y los trabajadores, en un programa común en donde podamos llevarlo adelante y nos podamos presentar los constituyentes en un proceso que va a ser de mucha confrontación. Y a su vez, mientras agitamos, poder intervenir en un gran frente político de la izquierda revolucionaria, anticapitalista, poder construir el partido que justamente es lo que nos ha hecho falta en plena revolución. Es decir, porque fuerzas sociales sobran, pero a nivel político no hemos podido expresar esas ansias y desoperación a este modelo caduco. Por lo tanto, esas tareas siguen presentes mientras nos forjamos en esta tarea que si bien es contradictorio por los márgenes que he podido comentar, tenemos que seguir empujando también la movilización como un fenómeno muy importante y además como un fenómeno particular de este cambio constituyente porque es la característica fundamental de este triunfo popular que le hemos podido arrebatar al poder para poder seguir avanzando en las medidas que hacen falta. Partiendo contra la impunidad de Piñera y todas las fuerzas represivas por la disolución de los policías militarizadas del país o por la disolución de todas las ramas del ejército que son heredadas de la dictadura por la libertad de todas las y los presos políticos por luchar del 18 de octubre hasta el momento que son más de un mil personas que aún permanecen tras la reja solo por el hecho de manifestarse y a su vez con un programa que exprese las transformaciones sociales que han motorizado la rebelión. Entonces dentro de este panorama general en donde las tensiones siguen cruzadas dentro de un panorama de muchas rupturas frente al régimen político tenemos que cruzar audazmente nuestra intervención en la constituyente siempre motorizando la construcción desde abajo en las calles y esa es una perspectiva que está muy abierta en este proceso y va a ser muy interesante como se empiece a desenvolver porque justamente es lo que no va a poder resolver ni el reformismo y obviamente la derecha. Entonces lo que podemos evaluar del 25 de octubre ahora de plebiscito es que hubo una derrota abrumadora de la derecha pinochetista en particular pero también en general contra todos los que se han amoldado a la plataforma de gobernar a medida de lo posible los parámetros del que heredó el pinochetismo es decir la concertación y su nuevo socio y por lo tanto la ruptura sigue presente más que nunca y con muchas propuestas políticas para poder transformar todo y en ese esquema esa acumulación de fuerza y esa reserva social es lo que va a tener en tensión permanentemente el cambio constitucional que vamos a atravesar de aquí a un año o dos años que se va a transformar en el gran debate país y en ese sentido nosotros como organización estamos dispuestos a poder enfrentarlo y hemos desarrollado una serie de propuestas al conjunto de la izquierda también los movimientos sociales feministas socioambientales para poder afrontar el panorama que se viene y con esto termino es que uno de los la plebiscito mostró datos fundamentales también expresa todo lo que estoy planteando que es de como un denominador del 18 de octubre para adelante pero también expresó una alta participación como nunca se había visto en donde los principales protagonistas de este nuevo sector que salió a votar es la juventud y los sectores populares que se expresa por la estadística que incluso superaron el 90% que están por una nueva constitución y a su vez el factor contradictorio de esa gran acumulación de fuerza que expresa que quiere cambio es el sector conservador que claramente demarca que fue de un tono muy de clase en la votación porque se centró en las comunas más acomodadas tanto a nivel país pero incluso a nivel latinoamericano son los sectores que más acumulan también a nivel latinoamericano son donde ganó el rechazo un rechazo al cambio constitucional entonces demostró que hay una sobre representación de sectores conservadores elitistas y muy facha ligada al pinochetismo contra un caudal que expresa el pueblo en su conjunto entonces sobre esa base la polarización que se viene expresando tanto a nivel local y que se ve en otras partes del mundo hay mucha fuerza para izquierda y eso es lo que tenemos que aprovechar hoy más que nunca para superar lo que hace falta para poder transformar todo la construcción de un partido revolucionario en Chile y a nivel mundial para dar vuelta a todo y no conformándonos a la medida de lo posible que nos ofrece el reformismo